Música Tranquilo dime a mí Los vendedores documentales que los pueden creer Activos que obtienen y en la casa a plantar a la nube Y ya voy a comprar una vainita Y ya voy a comprar una vainita Y ya voy a comprar un vainita Y ya voy a comprar un vainita ¿Tú sabes que los guapo? Y ya lo que dicen los tigres Y ya lo que dicen los tigres ya, bien, hay un tapón, claro, pongo la pona, claro, pongo la pona, claro, pongo la pona, ya, para acá, mi vainita, mi vainita, tu no ves como tu no saco, pero los mercaderos tapos, vamos a ver, ya, con todos los cabeles encima, claro, uno tiene dos, pero antes el punto qué iceps que ban管, oigan, oigan porque Ensino , dian, dale los milieu , dale lo preview, dale los preview, dale los preview, dale los preview, y también una vaina por ahí, una vaina por ahí, y estamos juntos un mijo mediano, ya, duelo, el Miluso que se mueran, que te sienten, 들어 tu rapaz con una madre, ese que es V характер que va a controlar, ya, y pa hablarme de fienterme y tiene que darme el cuarto, cuantame, ranas dos. Es que acabo de ir a ver que el guaremate, y lo que es imposible. Es que hay un buen vestido, porque tienen dos cuantos de bucha para joder, pero yo también la voy a beber. La voy a beber, y ya, después, estamos con Dios, el que no nos apoya ahora, la voy a beber, como es el mayor. Es que lo sé, es que lo sé, ya, tumbamos ahí, y ya, tumbamos ahí.